Luego de tres años de ausencia llega el Festival Internacional de Cine Independiente de Montpós que este año se celebrará del 12 al 15 de diciembre Montpós sí existe, sueño con él todas las noches El evento pretende reunir en el municipio las mejores obras de cada director Las convocatorias para participar en el certamen estarán abiertas hasta el próximo 12 de noviembre La República, el origen de los negocios